Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres del guayabo Curruco, curruco, le encantaba el palomita Curruco, curruco, que volviera su nidita Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando a que de dolor me muera Curruco, curruco, le encantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su nidita En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco, le encantaba el palomito Curruco, curruco, que volviera su nidita Ahí nomás